La verdad que es un gusto poder estar aquí, el honor de la provincia de Santa Fe, una vez más. En esta recorrida intensa que estamos llevando adelante por la provincia, que comenzó al principio de este año, cuando tomamos la definición política... ¿Pasáles el micrófono? Sí, ¿me lo pongo? Sí, dale. Cuando tomamos la definición política de trabajar para llegar a la gobernación de la provincia de Santa Fe, recorrimos cada punto de esta inmensa provincia, llevamos adelante reuniones territoriales que denominamos agenda abierta en todas las microregiones de la provincia de Santa Fe, logramos un diagnóstico para los problemas que tenemos, convocamos a diferentes entidades intermedias, profesionales, empresarios, industriales, productores de agropecuarios, profesionales, para armar los equipos técnicos que van a ser quienes lleven adelante las propuestas de gobierno. y en este momento estamos nuevamente recorriendo la provincia de Santa Fe para tomar contacto con los medios de comunicación, pero fundamentalmente para pensar el futuro de nuestra provincia. Así es que con esta breve introducción quedamos abiertos a las preguntas que nos quieren hacer en el tema que a ustedes les pueda parecer oportuno en este momento. ¿Qué tal, buen día? Alina Menínico, Radio Barcoiris. Tema salud, servicio 107, ¿qué propuesta a ustedes están viendo viable? ¿Qué es lo inmediato que se puede proponer para tratar de que este servicio mejore, de que haya cada vez menos inconvenientes y los traslados puedan ser más eficientes? Bueno, miren, la Organización Mundial de la Salud plantea que en la ecuación de equilibrio correcto entre cantidad de habitantes y ambulancias fundamentalmente debería ser una cada 5.000. que ustedes aquí en lo que es el núcleo Reconquista y Avellaneda están teniendo solamente por lo que estábamos en contacto ayer con personal de la salud, dos ambulancias, por lo cual están muy por debajo de la media que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Dicho eso, nosotros estamos muy preocupados por cómo está funcionando este servicio que está en la provincia, creo que tiene que ver principalmente con la falta de gestión de un gobierno que se ha olvidado fundamentalmente de la salud. Anoche estuvimos en una reunión con muchos dirigentes aquí del norte de Santa Fe Sino, con 50, en una introducción que yo hacía y les decía, ustedes recuerdan hace tres años atrás, cuando hablábamos de salud pública, a todos los santofesinos nos sentíamos orgullosos del sistema de salud que estábamos concluyendo, de qué manera lo estábamos robusteciendo. Y hoy, tres años después, en función de la desinversión fundamentalmente que hubo en todas las áreas principales del gobierno y con las inmensas sub-ejecuciones presupuestarias, el año pasado tuvimos una sub-ejecución presupuestaria en salud de alrededor del 60% en gastos de hospital. Que le quiero decir con esto que las partidas que van para arreglar hospitales, para equipar hospitales, para comprar ambulancias, para equiparlas, para arreglarlas, el gobierno de la provincia de Santa Fe las tiene y no las termina ejecutando, no las termina gastando. Con lo cual estamos realmente en un problema serio, porque el problema es un problema de falta de ideas y falta de gestión. Y cuando vos tenés los recursos disponibles, pero no llevás adelante las gestiones correctas, sucede lo que está sucediendo en este momento. Un desfinanciamiento por parte del Estado, que es una desinversión fundamentalmente en todas las áreas, pero particularmente en salud, seguridad y educación. Y lamentablemente terminan pagando esto los ciudadanos y los vecinos de cada una de las regiones. Pero no solamente, como decía, no hay ambulancia. ¿Las pocas tienen plata para que hagan hacha las poquitas que hay? Se lo decía Marlene. Sí, miren, sobre eso, lo que queremos dejar en claro primero es que la plata de las partidas está. El problema que está teniendo el gobierno provincial es la falta de gestión, la imposibilidad de que los recursos presupuestados que aprobó la legislatura de la provincia de Santa Fe en función del proyecto de presupuesto que envió el gobierno de la provincia de Santa Fe llegue de donde tenga que ser acta. Hoy las ambulancias no tienen combustible. Si tienen combustible son porque los intendentes y los presidentes comunales determinan que se hagan. Los patrulleros de la policía no tienen gomas. Cuando se agarró un video le tienen que arreglar las cooperativas policiales, las cooperadoras policiales o los intendentes y los presidentes comunales o alguna donación a veces de algún productor. Y lamentablemente cuando vamos a ver los fondos que hay y que tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe ascienden a casi tres o cuatro masas salariales. Es decir, la provincia de Santa Fe cuenta con los recursos pero los tiene en cuentas a la vista y en cuentas corrientes al lugar de que lleguen a donde tienen que llegar que es a las ambulancias, a los patrulleros, a las escuelas, etc. Diputado, buen día. Antonio Álvaro de Las Tocas. Usted acaba de decir recién cuando se presentó que viene transitando la ruta de la provincia en la norte a sur, de este a oeste y hablando de las rutas, están muy pero muy deterioradas en toda la provincia pero nosotros cuidamos siempre nuestra quintita que es la ruta nacional número 11, usted la conoce muy bien. Es un desastre, pero el reclamo va a ustedes, los legisladores porque si tenemos que esperar que usted sea gobernador van a pasar 14 o 15 meses. Así que por lo tanto necesitamos que ustedes reclamen ante el gobierno nacional para que eso se solucione. La mayoría de los accidentes viene por el problema del mal estado de las rutas. Yo parto de lo que usted dice. Nosotros en el mes de enero en la localidad de San Justo hicimos un encuentro de legisladores hicimos un fuerte reclamo al gobierno nacional en ese momento estuvo el diputado nacional Gabriel Quintinaz, estuvo la diputada nacional Victoria Tejeda que se reunieron con prioridad que hicieron todas las gestiones necesarias desde la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe presentamos un proyecto del bloque nuestro del bloque de evolución para pedir primero la urgente la repavimentación de los diferentes trámicos principalmente los que estaban presupuestados ya pero la urgente también el urgente avance de la obra de autopista o de la Bucada 11. Creemos en este sentido que el problema tiene que ver con la unidad federal que debería tener el gobierno de la República Argentina el interior del otro país aporta miles de millones al Estado Nacional que lamentablemente caen siempre en el mismo lugar en el formulario de la herencia se terminen siendo planes en programas sociales para muchas personas que lamentablemente prefieren vivir de un plan y no trabajar y el sistema y el modelo político que el kirchnerismo plantea para la República Argentina termina siendo ese que el interior productivo ponga recursos el trabajo que produzca para sostener a cientos de miles de personas en el conurbano bonaerense y eso termina impactando las obras que nunca llegan al interior particularmente a Santa Fe como la Ruta 11 que sí lo hemos reclamado como la Ruta 34 como la Ruta 33 como los diferentes puentes que necesitamos a la provincia de Santa Fe que son obras nacionales que deberían ser ejecutadas con obras nacionales voy a dar dos datos en el año 2021 la provincia de Santa Fe aportó 1.400.000 de millones al Estado Nacional y solamente volvieron 400.000 millones casi un 30% de lo que nosotros aportamos solamente en materia de retenciones agropecuarias 620.000 millones de pesos nosotros necesitamos reclamar por supuesto quienes somos vinculadores provinciales y nacionales pero también necesitaríamos escuchar la voz de un gobernador que tenga el coraje de defender a su provincia y no de pactar con el gobierno nacional con el kirchnerismo permanentemente cada vez que la provincia de Santa Fe tiene un problema Yaro hablaron de las rutas es un desastre pero más desastre es algo que se tuvo y es el tema del narcotráfico en esta provincia de Santa Fe y realmente el norte lo está sufriendo los tengo ustedes tres que sé que están trabajando en la cámara pero es un gobernador es una enfermedad tenemos la juventud 30 adultas ya consumiendo demasiado ¿qué se va a hacer? ¿qué planes tienen? Dos cosas primero recordar yo fui ministro de seguridad durante cuatro años y nos tocó pelear contra las organizaciones criminales más fuertes y más robustas que tenía la provincia de Santa Fe y que parecía que nadie las iba a poder detener a mí me tocó detener a los monos yo fui el ministro que detuvo a la inmensa mayoría de los integrantes de esta organización a mí me tocó detener a Esteban Lindo de Alvarado que era siquiera rival en el territorio de los monos me tocó detener a los bomberos a los funes a los baile a los caminos al sur de Villaruel a Luis Paz a la inmensa mayoría de los mercados traficantes de la provincia dicho esto si usted ve la gestión de Omar Perotti en los primeros 30 meses de gestión diría ahora a junio de este año que golpeó alguna organización criminal no había detenido ni desbaratado ninguna organización criminal de la provincia de Santa Fe y esto tiene que ver con dos planos uno es el plano que usted plantea que es el plano del narcotráfico y otro es el plano del micrográfico del arco menúdeo nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos altos niveles de violencia y de problemas por el arco menúdeo que tenemos que avanzar como provincia con mucha decisión y con mucha determinación política que es lo que no veo en este momento en el gobierno de la provincia con nosotros no es que no había droga no es que si es real que nosotros teníamos procedimientos antidroga o que deteníamos a narcotraficantes y le diría todas las semanas porque había una definición política del Ministerio de Seguridad en su conjunto pero también del gobierno de la provincia de Santa Fe dicho esto el problema que tenemos es un problema federal en donde se han descuidado fundamentalmente el ingreso de la droga a la República Argentina nosotros teníamos una Secretaría de Fronteras con Patricia Bullrich 165 puestos fronterizos que se controlaban esa Secretaría de Fronteras se disolvió teníamos controles de rutas fundamentalmente entre las policías provinciales y las policías federales en donde hacíamos operativos coordinados cada una de las provincias que se coordinaban en el Consejo Federal de Seguridad y era altamente probable que vos te trasladabas del norte al centro del país alguna provincia o alguna fuerza federal te parasa hoy eso dejó de existir como tercer punto la radarización de la frontera tenemos un 20% de la frontera radarizada pero con un tema más grave aún que no tenemos ley de derribo solamente tenemos 7 aviones tucanos para toda la República Argentina y solamente 2 aviones casa bombardeo hoy un avión que sale de Paraguay puede llegar a la provincia de Santa Fe al centro de la provincia de Santa Fe y hemos visto llegar hasta el norte de la provincia de Buenos Aires descargar tirar la carne de algunos campos a menos que todo llevar adelante procedimientos de ese tipo y volver sin pisar el suelo argentino entonces el problema es un problema en el fondo que tenemos y realmente creemos que podemos y queremos sinceramente pelear que es el narcotráfico creo que el narcotráfico es que declarar la guerra directa y para eso hay que tener políticas nacionales y políticas locales las políticas locales la determinación de ir contra las organizaciones que se lucran en el narco menudo políticas nacionales son políticas de lucha fundamentalmente de controles en la frontera y en el río para que la droga no ingrese a la república argentina dicho esto yo creo y siento que el kirchnerismo en el orden nacional es y da esta batalla por perdida entonces directamente no se ocupa y no toma el tema porque entiende porque cree que es una batalla que nunca la vamos a ganar para nosotros es una batalla que tenemos que dar y que realmente podemos ganar el consumo de droga y el tránsito de droga aumentó en los últimos tres años en la república argentina hay datos muy significativos que da la organización mundial de lucha contra el delito y el crimen organizado aumentó en la república argentina y aumentó fundamentalmente por las faltas de controles y por la falta de lucha contra los carteles narcotriminares que operan y acturan en la república argentina y eso es responsabilidad del kirchnerismo en la orden nacional diputado buenos días ahora sí buenos días diputado se habló de seguridad se habló de salud en quien piensa en su equipo educativo para en el caso de llegar a la gobernación la educación está cada vez más abajo alumnos que no fueron a la escuela que pueden pasar de curso se llega hasta el 23 de diciembre con las clases cuando uno le recalca a sus hijos que estudien que estudien que estudien que en diciembre y en el verano pueden pasar las vacaciones tranquilos no se llevan ninguna batería y tienen que ir hasta el 23 de diciembre igual educación para abajo le agradezco la pregunta porque es uno de los temas que más nos preocupan como como equipo de trabajo y equipo de gestión yo no soy un experto en educación pero realmente durante este año estudié mucho el modelo y el sistema educativo de la provincia de Santa Fe y siento que realmente estamos en una crisis sin igual ustedes hacían referencia a dos o tres cosas que a nosotros nos preocuparon mucho la no repitencia por decisión de la ministra Cantero y del gobernador Perotti sentimos que eso realmente igual a trabajo el que estudió que se esforzó que fue a la escuela con el pibe que no estudió que no se esforzó que no fue a la escuela es decir nivela para abajo vos de ahora en más vas a poder hacer lo que quieras y de eso nosotros estamos totalmente en contra como también de las medidas que se llevaron adelante los últimos 20 días hay una resolución que a veces parece que quienes la describimos exageramos pero usted sabía que ahora se va a calificar por áreas y a lengua y literatura aquí hay un profesor la van a calificar por educación física en la misma área entonces yo me pregunto que tiene que ver unas cosas con las otras para que te pueda preguntar que llevan muchos años de clase y es difícil de poder comprender y la forma de comprender lo que está sucediendo es que lo que se pretende el gobierno de Omar Perotti pretende ocultar esconder la profunda crisis que provocó en el sistema educativo de la provincia de Santa Fe ocultar los datos como la no repitencia entonces estamos convencidos que la gestión de educación no es una cuestión de presupuesto solamente el principal y el presupuesto más importante de la provincia de Santa Fe es en materia educativa el problema que tenemos es la profunda crisis del sistema educativo en su conjunto cuando hablamos del sistema educativo hablamos de gobierno hablamos de gremio y hablamos de cada una de las partes primer punto estamos convencidos que lo que tenemos que hacer es cumplir la ley 180 días de clases para todos los chicos que van a la escuela este año en nuestra provincia vamos a tener menos de 150 días de clases segundo punto cuando se discuten paritarias que no solo se discuta el piso salarial que tienen que tener los docentes que obviamente tiene que estar actualizado por índice de inflación principalmente para que el salario no pierda el valor pero también discutir en esta misma jornada lo que es la formación docente continua que nos está discutiendo discutir las condiciones de infraestructura básica que necesitan las escuelas para poder dar clases te lo decía ahora vamos hasta el 23 de diciembre para tener clases y las escuelas no están en condiciones muchas no tienen ventilador ni hablar las focas que tienen aire tuvimos 350 escuelas en la provincia de Santa Fe que en invierno no tenían gas con los ríos que hacía y que hubo en la provincia entonces digo es un gobierno sin plan ni siquiera trabaja para mirar la educación que quiere para los próximos 10 o 20 años hoy los pibes nacen con estas tecnologías con la telefonía celular con los smartphones con las tablets indudablemente podríamos incorporarlas al proceso de aprendizaje tenemos que volver a discutir las currículas fundamentalmente para incorporar nuevas iniciativas de economía del conocimiento que a nosotros nos permita poder progresar y después por supuesto asociar la educación a la producción de cada una de las microregiones que hoy no está eso asociado bueno hay que llevar adelante una profunda reforma en materia de educación en la provincia de Santa Fe y nosotros estamos dispuestos a hacerlo las pruebas PISA dicen que entre el 52 y el 36 por ciento de los chicos no tienen los conocimientos básicos de lengua y matemática y esto realmente sentimos que es criminal lo que ha hecho el gobernador Perotti en esta materia con lo cual la discusión es profunda y creemos esto es una de las bases para el desarrollo de cualquier provincia lo que pasa es que la gente conviene que la gente se eduque porque si la gente se educa no creo que usted está si va por las meses de pasar un plencito para acá un plencito para allá pero bueno eso es lo que usted dice creo que es la matriz del kirchnerismo de la República Argentina el kirchnerismo ha dilapidado en los recursos del Estado comentando una cultura de no trabajo lamentablemente en nuestro país y llevando a la mayoría de los argentinos por debajo de la línea de pobreza casi 50% de pobres según las mediciones en el año en el 47 y 42 estuvimos con las mediciones de pobreza y la línea de indigencia también pero es el modelo que se pretende llevar adelante pero el interior de la República Argentina se tiene que revelar contra ese modelo porque nosotros somos un pueblo trabajador el interior de la República Argentina tiene una cultura de trabajo completamente diferente a la cultura que hay en el conurbano bonaerense y el peronismo en la República Argentina en los últimos 40 años ha apostado fundamentalmente a tener esos bolsones de pobreza en el conurbano bonaerense y utilizarlos de manera electoral un modelo económico que se asemeja a un modelo político el modelo político es que el interior produzca fundamentalmente para poner esos recursos en el conurbano bonaerense y que esos recursos no tengan planes y programas esas personas las tengan como clientes electorales por eso por supuesto les conviene destrozar la educación y destrozar la producción que solo va a la base fundamental para el desarrollo del interior